Este es el mejor monitor 4K de 32 pulgadas que puedes ponerle a tu MacBook o cualquier otro laptop de gama alta para que la aproveches, ¿no? Ya sabemos que de él es sinónimo de calidad. Pero solamente cuando tienes enfrente este monitor del de 32 pulgadas, el Ultra Shark 4K, te das cuenta de lo que es en realidad un monitor top. No te muevas de ahí que revisaremos todos los detalles de este monitor para saber si es el que andas buscando. Soy Gunther, esto es GTEC MX y comenzamos ya. El monitor viene súper bien protegido en esta cajota enorme que está acá, con muchos cartones dentro para que no sufra ningún daño durante el transporte. Han incluido manual, guía rápida para el montaje, que es bastante sencillo, cable DP-ADP de 1.8 metros, cable USB-C a USB-C de 1 metro y de USB-C a USB-A de 1 metro también. El precio de salida de ese Dell Ultra Shark de 32 pulgadas 4K es de 16.170 pesos mexicanos. El equivalente en dólares vendría siendo como unos 800 dólares, pero buena parte del año los de Dell ponen promociones como todas las marcas y lo puedes agarrar en 11.800 pesos mexicanos, que son unos 590 dólares aproximadamente, directamente en la página de Dell. Si lo buscas en Amazon o en Mercado Libre lo encontrarás muchísimo más caros, alrededor de los 20.000 pesos, así que ve directo a la página. Eso sí, ármate de paciencia porque el comercio electrónico no es el fuerte de Dell. Se tarda muchísimo, primero encontrarlo, hacer la orden, tienes que llenar un montón de información, hacer la orden, hacer el pedido, entre una cosa y otra se tardaron conmigo como un mes y pico. Eso sí, te llega súper bien protegido, pero te armas de paciencia y la espera para ver este monitor y tenerlo vale la pena totalmente, señores. El precio está al nivel de otros monitores de gama alta 4K. Por ejemplo, el Samsung M8 de 32 pulgadas, también 4K, lo encuentras en 13.600 pesos, más o menos unos 690 dólares aprox. Ya está con descuento y lo puedes encontrar en algunas páginas como en 450 dólares, unos 9.500 pesos mexicanos. Si te vas al Samsung, el M9 está ya en torno a los 20, 21.000 pesos mexicanos, unos 1.000 dólares aproximadamente. Es decir, que este monitor está a un súper buen precio. ¿Ustedes qué opinan? Una de las cosas que te saca un guau cuando lo tienes enfrente es el diseño tan bien logrado de este Dell Ultra Sharp de 32 pulgadas. Los biseles súper finos y simétricos, excelentes materiales de construcción y acabado. Todas las ventilas del monitor están aquí encima. Ahorita se los enseño para que lo vean, a ver que no se me caiga. Logo de Dell en el stand y en la parte de atrás que se los muestro para que lo vean. Las medidas son 71.3, 46.9 de alto y 23 y algo de ancho. Se las pongo aquí arribita para que las tengan exactas. Tiene un stand muy sólido que lo puedes ajustar hacia arriba o hacia abajo. No se mueve realmente. Puedes inclinarlo hacia abajo o hacia arriba, rotarlo hacia un lado o hacia el otro 30 grados. Para ponerlo en vertical lo llevas hacia el tope para que no choque con esta punta aquí abajo. Lo cambias y listo. También aplica aquí lo de rotarlo hacia un lado y hacia el otro y bajarlo o subirlo. Eso va a depender mucho de lo que tú necesites. Para regresarlo a la posición anterior, pues lo único que haces es volverlo a llevar hasta hacia arriba. Lo inclinas. Y listo. Ahí tienes tu monitor en horizontal. Formato 16.9 o 9.16. Depende de lo que tú necesites. El pedestal es bastante sólido para que sostenga este monitor que es bastante pesadito. En conjunto pesa 10.36 kilogramos. La idea es que no vayas de un lado a otro moviéndolo. Que lo dejes quieto en un sitio, pero si tienes que moverlo cuenta con que está bastante pesado. Tiene una resolución de 4K, 3840 x 2160. 60 Hz de tasa de refresco. No es un monitor gamer per se, pero con 60 Hz también puedes jugar sin ningún problema. Es tan inmersivo que vas a disfrutar todo lo que hagas con él. Densidad de píxeles 137.68. Contraste dinámico 2000 a 1. Se ve muy bien, señores, en cualquier condición de iluminación que tengas en tu habitación. Si tú necesitas precisión en los colores que se vean reales tal cual los grabaste, pues este monitor es una delicia. Tiene 1.07 billones de colores. 100% sRGB. 100% colores gamut. Si te preguntas qué tipo de display es, es un LCD con matriz activa TFT. Han incluido un sistema que se llama IPS Black Contrast System. Que mejora también el contraste comparado con otros monitores LCD. Y por supuesto que los negros se ven muy, pero muy profundos. Incluye anti-glare y 3H hard coating. Es algo que tu vista va a agradecer porque se cansa menos. Y la verdad es que no tienes casi reflejo cuando estés haciendo cualquier actividad, sea de trabajo o consumiendo contenido o jugando, porque también puedes jugar en este panel, pues lo vas a disfrutar muchísimo. Tiene un ángulo de visión de 178 grados, tanto en horizontal como en vertical. En fin, señores, que es un panel de altísima calidad. Es un monitor de gama alta que vas a disfrutar muchísimo en cada una de las tareas que hagas. De conexiones está súper bien servido. Tiene HMI, DisplayPort, tiene conexiones USB-C, con una de ellas puedes cargar hasta 90 watts. Conexiones USB-A 3.2, generación 2, con velocidad de datos de hasta 10 gigabits por segundo. La verdad es que de conexiones está súper bien servido. Configurar y manipular las distintas alternativas de este monitor es muy sencillo. No tiene curva de aprendizaje. Tienes el botón de encendido apagado acá y tienes este joystick que te va a permitir navegar por la configuración del monitor, como haces con cualquier otro monitor o con cualquier otra tele. Realmente no tiene curva de aprendizaje y solito vas a encontrar todo lo que quieres. Desde el contraste, nivel de brillo, todo lo que necesites moverlo, lo mueves con esta palanquita. Con todas las conexiones que tiene, te podrás imaginar que puedes conectar aquí lo que tú quieras. La experiencia de usuario se eleva al siguiente nivel cuando conectas tu laptop, porque tienes un pantallón de 32 pulgadas, la misma resolución que tiene tu laptop. 4K, ya sea una MacBook o una Surface Studio o cualquier laptop que tengas o una Mac Mini, lo que sea que conectes va a llevar la experiencia al siguiente nivel. Este monitor tiene una sorpresita. Puedes usar los puertos para conectar tu mouse o tu teclado sin ningún problema. Y además puedes conectar dos computadoras al mismo tiempo y compartir la pantalla. Es decir, llevar la multitarea al siguiente nivel. Ojo, no es la multitarea en una sola computadora. Es la pantalla usando un mismo teclado y un mismo mouse con dos computadoras distintas. Llevar la productividad al siguiente nivel. ¿Y por qué un monitor tan grande? En los últimos años he usado un setup de dos monitores, de los cuales la mayor parte del tiempo solo usaba uno. Los monitores están increíbles, son 4K de 27.8 pulgadas. Los Huawei MateView, que en conjunto daban un look muy pro a mi setup o a mi pequeño estudio. Pero quería algo más simple, algo que me simplificara, que me diera más espacio. Y que pudiera hacerlo todo en una sola pantalla, que tuviese espacio suficiente para la multitarea. Porque cuando trabajo con hojas de Excel son bastante grandes y tengo que ocupar toda la pantalla. Con este monitor lo que pretendo es simplificar mi setup y usarlo para todo. Ustedes, ¿cómo lo ven? Que si lo puedes usar para gaming, totalmente. Es un monitor realmente inmersivo. Son 32 pulgadas. 4K. Una pantallota como esta, claro que la puedes usar para gaming sin ningún problema. Que tiene 60 Hz, pues es a lo que te vas a estar limitado. Ojalá en el futuro hagan una versión de 240 Hz. Hay una marca que ya lo sacó. Monitor 4K, creo que se llama DAW. De 240 Hz, 4K, 32 pulgadas y plano totalmente. Sería una delicia tenerlo, pero vas a tener que pagar muchísimo más. Porque lleva mucha más tecnología que este que tienes aquí. Que lo puedes usar para gaming sin ningún problema. Y la experiencia va a ser muy, pero muy buena. Con esta, por ejemplo, lo conectas. Si se ve perfecto, puedes jugar y tener dos pantallas. Aquí tienes el chat. Puedes streamear, puedes hacer lo que quieras, señores. En resumen, señores. Este monitor de Dell, el UltraShark de 32 pulgadas, 4K. Es una de las mejores alternativas que vas a encontrar para llevar tu setup al siguiente nivel. La calidad del panel, la calidad de construcción, la precisión en los colores. Hacen de este monitor una alternativa perfecta para videógrafos. O gente que le encanta editar fotos o gente que quiera un monitor de altísima calidad. Totalmente recomendable. Y a un precio bastante contenido si lo compara con sus competidores más cercanos. Eso sí, como les dije, ármense de paciencia porque los de Dell no son tan buenos en el comercio electrónico. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video del review completo de este Dell UltraShark de 32 pulgadas, 4K. Una de las mejores alternativas que vas a encontrar en monitores. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende más este video. Y si tienes alguna duda, porfa, coméntalo que me encantaría ayudarte. Y si no te has suscrito, hazlo porque me encantaría tenerte aquí cada semana. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.